Bajito pero bonito, no se preocupe, yo no soy el mágico que lo subo mucho Vámonos pues con la música sabrosa, lo importante, bajito pero bonito, vámonos Esta noche y todos, 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 todos a bailar ¡No llueve mi chamaco! ¡Esa mata en la sirena! ¡Pilanelfia presentes! ¡Baila, goza, 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 baila, baila, goza! ¡Mi chamaco la flaquina! ¡Todo es flaquina! ¡Combanaza, perdón! Recuerda de aventuras, que no puedo olvidar, uno en la garganta, que hoy, que no voy a llorar Hoy, mañana, siempre, carnalitos, te vamos a recordar Tito, Spike, Lalo, Sammy, pa' mis carnales, Toñinos, UDG, comalazo perro ¡Baila! 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 Queremos escuchar ¡Combanaza, chingón! ¡Con el más chingón, gracias! ¡Tremendo de la rumba! ¡Huesos, cumbia, gallo, y chamar, vivi! ¡Joselito! ¡Venga, mara! ¡Solido, blu demo! ¡Chompo, asper, y aquito! ¡Para el pantalí! ¡Nexito, chingé! ¡Tremendo de la rumba! ¡Para Mario Ortiz! ¡Y chamar, lobo! ¡Combanaza, parado! ¡Paila! ¡No viste en carro! ¡Unimo chomenes en coche! ¡Nos vamos a poner al chingón de la noche! ¡Alex Ticí! ¡Choki! ¡Bendito! ¡John Pilas! ¡Charlie Puna! ¡Noshoa! 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 ¡Esa noche! ¡Sueve! ¡Tócala! ¡Zontalá! ¡Vamos! ¡Vámonos! Baila, goza, goza. ¡Baila, baila, goza! De Blue Quien Salí, a Queen Llegué, la organización Nueva Aena, siempre representaré, el mero mero, el sabor, Impanable Morales, Johnny, Alvin, Scrappy, Snoopy, Henry Hernández, la organización, Sangre Solidera, Dijinando, vengo para Junker, Junker Company, Nueva Aena presentes, el famoso Dandy Morales, Pura Nueva Era, 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 Sonido Kumala, Sonido Cañaveral, que chupe que no siento que de parte despide, jaja, jaja, ahora pinches, con chinos, jaja, Escuchando al grupo, Marcos, en vivo, Marcos, en vivo, Empecémente para mi comadre, de Les Productions, para Brenna, en especial, Tras aniversario, después de su comadre, de None, y Tochimani, y me mando Tochimani, con nosotros, para mis princesas, Humo, Cassie, el exclusivo de Estadera, Spacey, Baila Rosa, Shanghi, Amor Bolsito, Humana, por siempre, gracias, dice, 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 primo Sochi, Sochi, badge, colono, depende del Tarzán, Ven, dice, caminando, caminando, me encontré un pañuelito, que decía, Left yep money, lo mejor de mi vida, Ahí está Maná, Ana Departes de Niño Puro San Juanito Hoy, mañana, siempre Jumbaleros De Cora, 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 corazón Suena la guitarrita Ahí No trajo un dibujo chingón No te lo puedo hacer Travesado Que los pollos de corazón La desmuñequita La reina del Nueva York Es el travieso presente El travieso Pérez Todos los pavés Un malazo de madraso Para las familias rusas Tochimani presente estoy